Y este es un éxito de Cielo Luna y las villanas del sabor En Aguante Te Encuentro, el Fantástico Vicaro y la Organización Villanos Ella va caminando sola por la calle Pensando en Dios que complicado es esto del amor Si está junto a sí misma cual había sido el detalle Que ese río ocurrido mal interpretó Entraba como a cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fui a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y él no habló de la dirección errante de sus pasos En la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y los éxitos siguen con publicidades Y los éxitos siguen con publicidades Pero no se fue la luna Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada Como la luna Se convierten en amantes Y los éxitos siguen con la luna Y los éxitos siguen con la luna De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y en Tlapa Guerrero Villanos y villanas del sabor Jorge, publicidades, el villano Y la inalcanzable, la gente Goza